¿Qué pasa Borbe Maníaco? Soy Borbe y aquí estamos una vez más con Iratus, Lord of the Dead. Vamos a ver, todavía no he visto lo que habéis comentado en el último episodio, así que si cometí muchos fallos, voy a seguir cometiéndolos durante un episodio más. No sé por qué venir a creación, no quiero crear nada ahora mismo todavía, creo, tal vez. Quiero más corazones, quiero más carne, quiero más de todo. Empezamos a acumular bastantes andrajos y eso. Bueno, sangre tenemos mucha. O sea, lamentablemente tenemos que subir primero dos esbirros, o sea, estoy confuso. Subo un esbirro a nivel 5 para conseguir una momia, pero cantidad restante de dos. Entonces tengo que subir dos esbirros. Tengo que subir un esbirro a nivel 5 dos veces, ¿no? Lo que quiere decir. Vale, llevamos la mitad de enemigos para el liche. Esto nos va a costar, porque creo que solo hay un jefe en este piso. Esto no estamos tan lejos. Parece que en el episodio anterior hicimos bastantes ataques al corazón, igual es buena idea. Ah, bueno, espera, no. Esto es locura. No es, ni siquiera es ataque al corazón. Es simplemente bajarles de la mitad de estrés. Convierte tres enemigos en vampiras. Vale, este requiere el talento. Gasta 7500 puntos de ira en habilidades superiores. Vale. Mucha... Bueno, la mayoría de estos parece que los vamos a hacer sí o sí. En plan, que acabará saliendo. Esto igual está bien, pero va a haber que ver cómo hacemos eso. Entiendo que la vida de nuestros muñecos, ciertamente es solo un pool más de recursos. Y tendremos que gestionarlo de una forma un poco razonable. Pero entiendo que hacer daño a tus enemigos, a tus bichos para progresar, no es del todo no razonable. Vale. Aquí tenemos a estos todos descansando. En el lago de la muerte seguimos teniendo un esqueletillo aquí. Que sufre daño solo por estar ahí. Interesantemente. O sea, él sufre daño. No se cura, es lo que quiero decir. Porque está trabajando, supone. Este no lo podemos mejorar. De hecho, los otros tres son cosas que no tenemos. ¿Será la Dampir? No sé qué será. Las almas de arquitecto ahora mismo todavía tampoco nos interesa tanto. Igual gasto un caballero oscuro aquí. Ah, pero si gasto esto aquí. Lo puedo gastar en el siguiente turno. Más que nada porque no tenemos a nadie que imponer todavía. O bueno, podría gastar... Es que quiero tener dos zombies. O sea, podría poner el caballero oscuro y echar uno de estos dos zombies ahí a esto. Pero lo hago al siguiente turno y que se curen. Ahí conseguiríamos experiencia para ir a tus... Y creo que nos va a hacer falta. Sobre todo porque vamos a necesitar... A partir de aquí empezamos a necesitar dos. Estos requieren tres puntos y estos requieren cuatro puntos. Así que vas a tener que subir bastantes niveles. De hecho, no sé hasta qué punto podemos poner puntos de talento en todas partes. O si conviene más centrarse en unas pocas cosas. Pero bueno. Por cierto, esto. Que quede claro. Estos dos no podemos jugar. Así que si nos sacamos aquí este. Y luego este y este. O sea, igual... Suponiendo que la partida no se tuerza horriblemente. Lo más que vamos a llegar va a ser pasarnos el cuartel de los mercenarios. Y ya está. Y eso suponiendo que nos vaya relativamente bien. Vale, vamos a hacernos este combate entonces. Vamos a intentarlo. No sé qué es esa cuarta cosa. Ahora lo veremos. Probablemente cuando me destruya. Me hace un golem de algún tipo. Vale, tenemos... Cosas que debería usar. Golem Petreo. No tiene resistencia mágica. Pero tiene mucha vida. ¿Esto qué tiene? Redirecciona hacia sí. 50% de posibilidades. Ah, que si pegas a cualquiera. Le cae a él. Pero que tiene es muchísima armadura. Va a ser un coñazo por eso. Ah, no arde. Claro, es una piedra. ¿Cómo arder? Vamos a hacer un crescendo para empezar. Es inmune. Joder, este bicho es horrible. Me estaba molestando. Ya acabo de empezar. Vale. Claro, tampoco tiene estrés. Este no lo podemos matar de estrés. Este no tiene en cuenta la armadura. ¿Tú qué tienes? Que te han pegado con el látigo. Eso es. Tienes 8 de armadura. Vamos a pegarte aprovechando que lo ignoramos. Pero me ando con florituras. Vale, vamos a hacer la adoración. Tiene que haberle puesto a alguien el corazón. Se me ha olvidado. Conseguimos un corazón en el otro. Vamos a hacer este. Este tiene aquí... Haciendo dos cosas. ¿Dónde estás? Eso es. En el otro episodio sacamos una reliquia que te curaba al moverte. Y creo que es interesante. Fortaleza es esa. ¿Qué es esto? Más precisión. Vale, pues suerte eso le locuriza bastante. Vas a hacer otro crescendo. Este no nos manda para atrás, lamentablemente. Pero al esqueleto podemos hacer aunque avance. Vale, un disparo de advertencia a este tío. Esto lo mete en locura ya. Al menos... A altura de poder ponerse locura. Podríamos hacer una de estas. De hecho, igual... Vamos a ver, tengo 65 de mana. Vamos a hacer algo así. Bueno, este sigue siendo inmune. Vale, y este ya tiene locura. Y ahora veremos lo que es. ¿Está aturdido? No, menos tiene que entrar a precisión. Esto es... Desesperación. Pierde todo bloqueo, armadura y demás. A ver si le entra. Le ha entrado. Vale. Este se muere con el siguiente crescendo. 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 Sigue avanzando, es muy puto. Me parece que cuando llegue a primera fila me va a dar una hostia... Así bastante guapa. Lo vamos a matar con el crescendo, así que... Espera, con esto lo estaría forzando yo a la primera fila. Lo que quiero. No tiene en cuenta la armadura. Vamos a hacer este. Para cuando vuelva a moverse el energúmeno ese. Está crítico. Retirada, retirada. Está crítico, pero no está todo lo crítico que quiero que esté. Vale. Este que yo sepa no es inmune a que le muevan, ¿no? Absorbido por la armadura. No. Vale. Y ahí se lleva. Por listo. Se ignora el movimiento. Vale. Digo, es que no es una armadura. Lo que quiero decir. Teca mental. ¿Te quieres morir? No, mira. Se lo vamos a hacer a este. Locura. Perfecto. Se lo vamos a hacer a este porque vamos a tirar otro crescendo ahora enseguida. Y entonces, cuando le afecte, pues... Pues a ver si se muere con eso. Vale. Pues sigue haciendo esta mierda y sigue avanzando. Y esto se sigue acumulando ahí una barbaridad. Una barbaridad. Ah, pero es precisión solo. Sigue vivo. Me cago en Dios. Bueno. Pues no sé. Todo ataque mental. Vale. Se murió. Ya era hora. Y hemos ganado... Ha ganado inspiración. Cago en la leche. En lugar de ir a peor, ha ido mejor. Ahora sí, vamos a hacer otra de estas. Proveigilancia mortífera. Me ha gustado. Porque creo que van a seguir moviéndose. Uy. Bueno, esto ha sido mala idea. Sí, ha sido mala idea. Porque a este lo puedo matar ahora. Bueno, así no. Ah, Dios mío. Va a darnos una hostia. Sinmune a lo que sea. A aturdir, creo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, chaval! ¡Mete la mierda! Tiene uno. Crítico. Alguien va a morir contra este bicho. Venga, otro disparo así gratis. Este le podemos hacer daño mágico. Y creo que se lo voy a hacer. Porque a este lo tengo que reventar. Ya. Traición, perfecto. ¿Tú no actúas o sí actúas? Agresión despiadada. Esto hace hasta 13. Pegamos detrás también. ¡No! ¡No! Bueno, mira. Sigue vivo. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Estoy ignorando la armadura. ¿Pero por qué tiene tanta vida? ¿No lo acabamos de pegar? Nos va a matar a alguien. A alguien. Vale. ¿Quiénes de ellos va a actuar este primero? Luego este. Y luego este. Pero actuamos todos antes. Tenemos bastante ira. Vamos a ver si puedo... Vamos a ver si puedo hacer las cosas. Redirección. Cago en la puta. Justo me lo ha hecho. Vale. Tú te has salvado milagrosamente. Este hemos quedado que no arde. Vamos a estirarle eso y que se vaya a la mierda. Vamos a probar esto. A ver si mata a este. No lo ha matado. No podemos hacer esta. Tú te puedes curar con ellos. Así que vamos a ver si podemos... Hacer algo. Tengo algo que le haga avanzar. No. Vale. Tú... No tienes suficiente ira. He gastado la ira por ser imbécil. Puf. Bueno. A ver qué hace ahora este. A ver quién mata. Bueno, un esqueleto. El fin de su esclavitud. Por fin tiene paz. Ya. Bien. A ver cómo mato a este fulano ahora. Pues así. Ha estado apurado. Pero bueno. Esqueletos podemos hacer más. Sí. Lo golem. Es que no me esperaba esa cantidad de daño. Vale. Bueno. La Banshee sube de nivel. Vamos a ver qué le damos. A esto. Si hubiésemos tenido esto. Vale. Por el momento vamos a ponerte aquí. Y... Pues probablemente queramos más terror o alguna cosa de estas. No. Mira todas las fortalezas. Vamos a dejarle este. Resultos. Y para ti. Vamos a ver. Te ponemos más daño. Tres puntos de daño adicional por cada fortaleza que tenga el enemigo. Lo que pasa es que esto tiene que estar en la tercera fila o cuarta fila. Este parece más interesante que este la verdad. Que depende de esto. Si no lo subimos. Usamos que le podemos poner un par de puntos. A ver. Claro. Podríamos poner más. Ahora que lo pienso. Ah, y tiene la ofrenda oscura. La ofrenda oscura sirve para mandarlo para atrás. Lo que pasa es que no sé si querríamos hacer algo así, pero... Vale. Esto vamos a ponérselo a la novia. Porque tiene... A ver. Es al moverse. Ni siquiera es al avanzar. Entonces la Banshee tiene algo que le manda para atrás. Solver el terror. Y no. Vale. Vamos a usar Noho y Vigilancia Intensiva. Y curar a esta, por ejemplo. O eso lo mío. Vale. Y vamos al cementerio. Tenemos aquí un par de zombies. Podemos meter uno al grupo. De hecho, igual meto a los dos. Estoy mirando si... Tú tienes algo con lo que puedas irte para atrás. No. Eso significa que tú... No puedes ir para adelante. Si hago esto, esto no funciona. No me hace mucha ilusión tener a este aquí. Bueno, pues no va a moverse lo que hay. Imagino que lo que haremos entonces será ponerle el diamante sanguino a este señor. Porque... Estamos un poco... Ojo de dos fichas, tío. Vaya puta mierda. Estamos un poco... Un poco mal en ese aspecto. ¿Esto se puede quitar? O no se lo puedo quitar. Una vez lo tiene. Por cierto, podemos cambiarle los nombres. Ah, no se puede... Bueno, a ver, es una buena ventaja para que tenga, pero si hubiese sabido que no se podía quitar, si lo hubiese recordado más bien, pues habría sido mejor. Pero bueno. Vale, ahora tenemos ectoplasma. Ahora no necesito comprar más. Vale. 30 puntos de algo. No, hostia, lo tiene. Podríamos ponerse la este zombie, por ejemplo. Y empezar a nivel 3. Y entonces, vamos a ver qué te damos. Te ponemos munición mágica, por ejemplo. Esto no lo puedes usar desde ahí. Más pólvora todavía. Es que es mejor. Mucha metralla. Mucha metralla es que me gusta bastante. Sé que no es muy bueno, pero... O sea, sé que no es muy bueno porque este ignorará la armadura y a la larga sé que será mejor, pero... Pero bueno. No vamos a crear nada más. Vamos a ir con este grupo. Si necesitamos crear algo, pues... Con un poco de suerte lo crearemos. Vamos a ver qué es la misión. Tus hordas no dejan de crecer avanzando al ritmo... En realidad hemos perdido gente. Avanzando al ritmo del oscuro cantar de la negromancia. Pero esa melodía no es lo único que oyen sus orejas impuras. Algunos esbirros informan de que oyen quejidos que vienen del otro lado de la pared rocosa. Transpeccional detenidamente ves que no está la pared, sino los restos de un desprendimiento. Y parece que hay un puñado de mineros atrapados al otro lado. Nunca vienen mal unos cuantos cadáveres más, pero ¿de verdad te merece la pena salvar a esas pobres almas? ¿Excavar para sacarlos y luego matarlos? ¿Pasarte largo o dejar que se ocupe un zombie? Vamos a hacer esto. 60% de éxito, 40% de fracaso. Hay cosas que se encuentran por ahí tiradas. Vale. Tus cadáveres gruñen al tiempo que consiguen mover penosamente las piedras despejando poco a poco el paso. Por fin consiguen abrir un hueco lo bastante amplio como para que los agradecidos humanos empiecen a salir. Tus esbirros los aguardan con los brazos abiertos, entre comillas. Nos llevamos un montón de cositas. ¿Ha salido bien? Nadie está herido. Podemos avanzar al siguiente sitio. Que no tiene nada. Ah, tenemos que venir hasta aquí. No quería... Bueno, en fin. Vamos a ir derechos. Porque tenía selección al grupo. Vale, tenemos aquí otro minero veterano. Madre mía. Además son los que hacen un daño aquí. Y tenemos un mago de mente también. Vamos a empezar por adorrar. Airatus. Voy a necesitar algo de recuperar mana. Este tío puede recuperar mana. Voy a necesitar más. Estoy un poco limitado en lo que puedo tirar. ¿Tú qué eres? ¿Es un clérigo? Aguorero. Vale. Vamos a echar una caliabera framígera. 120, 175. Vamos a quitarnos este tío lo primero. Tiene muy poca vida. Vale, este es el de recuperar. No quiero eso. Vamos a quitar todas las debilidades. Es quitarle la marca del profeta. Que todos los golpes sean críticos. Eso no me gusta. No me gusta para nada. Como suena. Vale. Ah, tú no puedes tirar mucha metrala. Desde ahí tampoco. Desde ahí vas a poder hacer bombardeo. Y cañonazos. Cañonazos lo va a curar. Vale. Con cañonazos. Bien. Bien. Vale. Podemos hacer cosas. Joder. Todo bloqueos. Mala suerte. Cañonazos. A ti. Me imagino que estos van a estar moviéndose para atrás o algo de eso. ¿Veis? Bueno. Esto también hace daño a los aliados. Maravilloso. Vaya par de hostias. Creo que voy a tener que tirar un rompehuesos o algo de eso. Este tío no tiene mucha vida, por suerte. Y vamos a hacer la vigilancia mortífera esta. Y con eso tiene dos ventajas de vigor de esas. Y tú puedes hacer el abismo estambriento. Que aquí va a estar guay. O que te pone a full. Bloqueado. Y se muere. Perfecto. Tú. Ay. No puedes hacer cañonazo porque es el especial. Caro. Es el de ira. Bueno. Vamos a preparar un bombardeo. No. Vamos a hacer un más pólvora todavía. A ver que el fin está cerca. Se mueve para atrás. Al principio del siguiente turno les causa 100% de daño mágico a todos los demás personajes. No algunos. Todos. Vamos a prenderle fuego a este tío. Y tú... Creo que vas a tener que disparar aquí. Se muere cuando empiece su turno. Perfecto. Casaña adicional. Tenía protección. Cago en la leche. No le he mirado. Esto es como disparos gratis. Vale. Tú tienes el más pólvora, ¿no? Rayo de fuerza. Menos 20 de reprecisión. Bueno. Creo que se queda con la... Con la precisión tal cual. Porque tiene menos 20 más 20. Vale. Eso no me ha gustado mucho. Otra vez. El fin está cerca. La madre que me parió. Vale. Eso no ha hecho nada. Sea lo que sea. Vamos a hacer... Otra vigilancia mortífera de estas. Vamos a seguir poniéndonos más vigor. Este debería... Tenía bloqueo otra vez. ¿Qué? ¿De dónde salen esas protecciones? ¿Qué demonios? Vale. Esta marca es horrible. Pero... Ojalá. Voy a comer por culo. Solo queda este fulano. Eso no me ha gustado. Tío. Mala suerte. Sí. Ahí está el crítico. Dispada de advertencia. Quiero volver atrás. Dos ventajas. Cuento además. Interesante. Podemos curarnos con este tío. Un poco. No podemos pegarle. ¿Cuánto tiene? 45 de vida. Nada. Nada. Esta... Lo vamos a matar antes con los zombies. Creo. A ver si no fallo. Vale. Pero ya está. Ya está. No he fallado. Ey. Ahora pues de vagabundo. No sé para qué sirven. Pero los tenemos. Ficha del mortal... ¿Qué? Está todo el mundo... En la mierda. Y Ratus tiene un punto de talento. Pero no sé si... Vale. Tenemos dos curados al menos. Vale. Lo que tenemos es la ficha esta. Que simplemente es... Vale. Estos los enemigos que hay. Pues iremos desbloqueando cositas. La ropa. 10% de posibilidades de obtener un objeto consumible tras el combate. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Primero... Las primeras cosas. Aquí tenemos que hacer un poco de maniobras. Tú te vas a tener que quedar ahí. Creo que esto funciona. Más o menos. Aún así... Vamos a ver. No estoy recibiendo suficiente maná. Ya. Y para recibir maná necesitamos el... No el obelisco, sino la biblioteca... No. Esto era la inteligencia. O sea, la inteligencia... Experiencia. Esto era ira. La estatua. Para esto necesitamos una... Una novia. ¿Podemos fabricarnos una? ¿Podemos fabricarnos una? Diseño de mis días más jóvenes, dice. Vale. Echamos aquí. Y son 8 puntos de maná por esbirro. Creo que quiero un par de esqueletos, de hecho. Voy a hacer un par, porque son... Son baratos y... Y creo que son... Son útiles. Aquí vamos a dejar a uno haciendo esto. Y teníamos por aquí... ¿Dónde estaba? ¿Tú? No. Tú. Vamos a hacerlo así. Y este que se vaya curando. De hecho... Partes gratis. Esto entiendo que si lo hacemos ahora... Va a ser mejor que si lo hacemos después. Así que vamos a echar otro esqueleto ahí. Y claro, cuanto antes tengamos esto funcionando, pues más partes iremos sacando. Y cuanto más partes se vayamos sacando, pues... Pues más nos rentará haberlo hecho. Vale. Entonces tenemos básicamente 6 funcionales y... El zombi está un poco en la mierda, eso sí. Pero bueno. Lo que hay. Vale. ¿Qué tenemos? No. Celenterio no. ¿Qué tenemos? Si continuamos nuestro avance. Altar de sacrificios. Oh. Voy a crear otro esqueleto. Estamos casi sin armaduras, así que... Si creo otras cosas, no pueden tener armadura. La novia esta que requiere carne. Tenemos... O sea, veo que tener tenemos todo, pero... ¿Cuántos huesos tenemos? Solo uno. No quiero crear, entonces. Tú gastas ectoplasma y armadura. Un ectoplasma, un corazón... Un harapo y... Unas cenizas. Vale. Vamos a crear un avance también. Y vamos a ver qué más talentos queremos. Vamos a mirar la alquimia. Partes y objetos. Convertirlos en maná. Vamos a aumentar el número de partes que recibimos. Vale. Entonces, ahora vamos para allá. ¿Qué fue con el esbirro? Para conseguir... O sea, si he hecho esto... Está bien, pero si uso algunas cosas... Si uso esto, ¿me sale un combate? Pero si uso esto, ¿no? No entiendo. ¿Qué querría jugar un combate ahí? No sé por qué sería un combate. Un diente de oro. Huesos con grabados. Púas de acero. ¿Tengo que elegir? ¿O puedo...? Más dos de armadura y da ira. Cuatro puntazos. Pidra filosofal. Garantiza la aparición de una reliquia como parte de la recompensa por la victoria. Te parece útil, pero es solo un solo uso. Al infligir un golpe crítico, te sube la precisión. Más tres de ataque. Este es interesante para un caballero, creo. He hecho la precisión. Más tres a la suerte, uno de tres turnos. Cada tres turnos. Cada tres turnos te da... ¿Cómo puedes acumularlo tres veces? No puedes. Empezar el turno desde la posición dos, más cuatro a precisión. Este no. Bueno, vamos a pillar este entonces. O hemos pillado todos. Ah, tenemos todos. Entonces, como decía, uno de estos podríamos... Vamos a echarte a la ti, que estás más vivo. Vamos a ponerte esta. A toda esta armadura creo que te vendrá bien. Diez. Al recibir daño, sube la ira. Y eso está bien. Vale. Pues sigamos. Es un combate normal, aunque tenemos ahí un nuevo tipo de enemigo, parece. No sé por qué salía un combate con el esqueleto, me imagino. Igual era... Había otra cosa puesta encima, o yo qué sé. Empieza la matanza. Este tío... Este. Sí, efectivamente parece... Parece mala cosa, el verdugo este. Se tiene un crescendo. Protección. No me gusta nada, que este tío tenga protección también. Pero... ¿Queréis dejar de buffarle, por favor? Por la armadura. No sé si podemos... Causarle locura o algo. Toma, hostia. Normal. O cómo no me voy a... ¿Cómo no me voy a causar problemas? Nada, vamos a usar bombardeo aquí. Voy a usar bombardeo todos los turnos que pueda. Ah, locura al menos. Gafe. Otro crescendo. A ver si les bajamos... Vale, ya esta vez no lo ha absorbido. Perfecto. Otra mirada de estas. ¿Qué creo que vamos a tener que tirar de estrés para este combate? Puntos de ira extra por recibir daño. Vale, este lo puedes usar tú. Si sobrevives hasta entonces, quiero decir. Esa marca, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esa marca? Más daño. Joder. No, vas a usar más pólvora. A ver si no fallamos. ¿Quiere escapar? ¿Este tío quiere escapar? Vale, ese se va a ir. No podemos evitarlo. Pues bien, no os da... Dios mío. Bueno, le toca al siguiente, creo. Vale. Otro crescendo. Locura. Desesperación. Tú no. Tú puedes hacer la mirada a esta, a ver si lo matas. Vale. Este se va a pirar. Y tú te tienes que curar asesinato, ¿por qué? Menos mal. Bombardeo. A ver qué hace. ¡Oh! 1766. Pero qué demonios. Qué demonios ha sido eso. Vale, tú te piras. Tenéis que huir todos. Madre de Dios. Voy a quitarles un turno. Joder, tío. Qué heavy, ¿no? Un bombardeo sin cargar. Es que parece un poco mierdoso. Vamos a quitarles todas las fortalezas. No sé por qué no he usado esto. Fortalezas eliminadas. Ahí está. Crítico. Cañonazo para este. Y ya solo nos queda este fulano que no puede usar sus propias... O sea, no tiene fortalezas extras, que yo sepa. Pero yo qué sé. Igual sí. Tengo que ver el vídeo para ver qué demonios... ¿Por qué me ha reventado tanto? Bueno, nada. Más ira. Me ha sido todo crítico. Así que está a cero. Ayúdame. Uf. Y creo que lo matamos. ¿O no? Voy a tener que matarlo a hostias. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Por favor, muérete. Tío. Vale, se ha muerto el ataque al corazón, cabe decir. Vale, de una de las balas. Pero bueno, al menos hemos recuperado esto. Madre de Dios. Y mira otra fecha de estas. Qué desastre. No me esperaba tanto dolor. Vale. Vale, pues tenemos curas. Vamos a ver. Te colocamos aquí a ti. Aquí a ti. Vamos a ir por partes. Vale. Tú. Con un cerebro de nivel 3. Vamos a ver. Dos ataques. Cabe unos casos. ¿Cuáles? Vale. Esta que adicionar por cada fortaleza que tenga el objetivo. Eso es muy interesante. 4% de posibilidades de matar al objetivo. Esto. No parece tan bueno. Si vamos a ponerlo en primera fila, voy a ponerle esas cosas. Y... No falla nunca y este ignorar bloqueo. Joder, no sé qué prefiero. Las ambas cosas son muy buenas. Esto es que no me gustan. O sea, seguro que este está bien. Vale. Seguro que es útil. Pero es que como no tengo una forma de curarlo. Así normal. Aturdio el objetivo. Usó un huesudo. Hacer a las posiciones de alerta. Vamos a ponerle este por ahora. Y vamos a hacer esto al revés. Que el zombie sé que me suele gustar ahí como ponerlo para atrás. Pero realmente... Mucha metralla parece útil. Vale. Entonces ahora tenemos dos opciones otra vez. Podemos venir por aquí. Y este grupo de veteranos creo que me va a destruir. O podemos venir por aquí. Tenemos la tumba esta. Pero la tumba luego la podemos pillar aquí. Este está lleno de objetos. Si hago esto... No es lo mismo. De hecho aquí tenemos sacrificio. Y aquí no. Pero tenemos... Uno, dos, tres combates. Uno, dos, tres... No, tenemos los mismos combates. Vale. La otra opción es venir por aquí. Y entonces tendríamos un altar de sacrificios. Como ahí. La tumba como aquí. Tenemos una fuente restauradora por el camino. Que me parece que lo voy a querer usar. Vale. Pues nada. Hostia. Oh, Dios mío. Este combate. ¡Qué horror! ¡Qué horror lo que viene ahí! No estoy nada preparado para este combate. Por lo menos ya tenemos 42 de mana. Al menos ya no es un auténtico desastre. Vale. Estos son... Estos pesados. Este tío. Voy a tirarle... Voy a prenderle fuego. Tiene protección. Siempre tiene protección. Vale. Soprano. Tenemos que quitarles el daño. Adorarlo. Vale. Podemos buffarle para que le ataquen a él. Vale. Vamos a ver esto. Vamos a ver qué tal es el... O sea, esto le debería poner... Le debería poner 7 y 7, que está bastante bien, pero... Realiza medir fuerzas. Esa marca parece horrible. Nastinco al ataque. El daño de un golpe crítico aumenta un 50%. Vale. Lo he bloqueado. Pero se ha quedado sin bloqueos. Esta es una mierda. Vale. 3 de daño. Podemos... Podemos... Podemos vivir con eso. Vale. Este es uno extra por cada fortaleza. Como esta. Así que aquí le pegaríamos 3 veces. 2 y 3. Ahí está. Pues todo lo que sabes hacer te va a dar una hostia. Vale. Vamos a hacer otro Soprano. ¿Quieres hacer esto? Creo que sí. Ese crítico a todo el mundo. Ni tan mal. Mucho daño. Locura. Gafe. Repítete o muérete. Si el personaje afectado muere, el agorero y sus oleos recuperan... 50 puntos de vigor y 50 puntos de cordura. Vale. No podemos matar a ese. Así que vamos a tirar otra calavera a Frank Mijer aquí. Y tú vas a usar mucha metralla, que no lo va a matar ahora. ¿Esto cuánto dura? Dos turnos. Joder. Justo se iba a un crítico. Vale. Tenemos que intentar no darle un ataque al corazón a este tío, porque nos va a putear si lo hacemos. No sé si es el ataque gratis ese que tiene. Vale. Podríamos hacer esto, pero... De hecho, si hago esto... Y bueno, está bien. Está bien hacer esto. ¡No! ¿Sí? ¿No? No lo he pensado bien. Alerta. Al fin está cerca. Te odio. Vale. Bueno, tú tienes mil cosas, pero esto es solo con fortalezas. Fortaleza tienes una. Es ataque. Uy. Pero luego matar al objetivo, salvo que su ataque falle. Vale. Eso era lo que teníamos antes. Me he quedado sin un zombie. Creo. ¿Hay algo que pueda hacer para irme muy lejos? Supongo que podría intentar matar a este tío. Nada, esto solo... Ah, bueno, no. Me pone más. Mezcla inflamable. Más combustión. Más combustión. Que haga algo, pero... Es que no me va a dar tiempo, porque... Bueno, no sé cuánto daño estamos haciendo. Estamos haciendo bastante daño, pero... Hay que hacer a posiciones de alerta. ¿Esto se considera posición de alerta? Ah, no. Claro, lo tiene este. O en todo. Ah, él también. No. Bueno, se muere, creo. Perfecto. Menos mal. Menos mal. Toma. Por listo. Vaya, por Dios. Mira los bloqueos. Tiene un montón de bloqueos todavía. Tiene un punto de bloqueo. Vale, vamos a quitárselo con... Con nada. Esto no podemos usarlo. Así que... Toma, te lo quito. Claro, también tenía de eso extra. Bueno, podemos meterle esto. Esto no cuenta como fortaleza, creo, ¿no? Eso le pegó una vez. Tiene que haber usado la cometida. Es inmune. Perfecto. Vamos a hacer un bombardeo. Eh... Tiene otro de estos. Perder un... No tiene bloqueo mágico. Sigamos aquí. Sí tenía. Soy imbécil. Tenía, obviamente, un bloqueo mágico. Porque he dicho que no tenía uno. Sí tenía uno. Estoy... Estoy aquí o no estoy ya. Vale, a ver. No tiene de esto. Pero no tiene ni armadura ni bloqueo. Ahora mismo. Que eso era lo que tenía que haber usado antes. De hecho, lo he usado. Soy imbécil. Vale, vamos a pegarle dos veces. Eso es todo lo que sabes hacer. Vamos a ver qué nos hace ahora. Quiere escapar. El cine está cerca. Pumba. 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 No te escapas. Vale. Vale. Ectoplasma por un tubo. Andrajos. Arma. Armadura. Calavera. Armas de arquitecto. Y... Un forzado. Y... Madre mía. Cómo tenemos el equipo. Cómo tenemos el equipo. Hemos recibido unos pocos huesos. Hemos curado a un zombi en caballero oscuro. Que vamos a tener que usar. Y hemos recuperado ocho puntos de maná. Ocho puntos de maná. Eso no es nada. Vale. Vamos a ver cómo hacemos esto. Tenemos un caballero oscuro para esto. Y... Poco más. Entonces tienes que curar. Tú estás tocada. Bueno. Creo que tenemos para fabricar cosas. Podríamos hacernos otra novia de Iratus. Está a puntito de subir de nivel esta. Pero... La van a reventar. En una de estas. O sea, que ha sufrido un montón de daño. Vamos a mirar el mapa. Bueno. Mira. Aquí podemos curarla. Podemos curar a los dos. O sea, a todo el mundo. Vamos. Bueno. De hecho. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí. Y en el siguiente episodio. Vamos a ver si nos acercamos un poco más al boss. Me estoy dando cuenta que realmente si no... O sea... A ver. Por más que sea difícil. Quiero decir. Por más que te pongas a pensar en un turno. No hay cómo puedo hacer esto o lo otro. Hay un número limitado de combates por piso. Y si solo van a ser tres pisos. Igual la serie no va a llegar muy lejos. Vale. Igual... Tampoco va a ser muy larga. Así que tampoco... Voy a ir con prisa. Vamos a decir. Que debería ir planteándome también estas cosas. ¿Dónde? Había algo más que... Ah, no. Esto era. Tener que mirar otras cosas. Esto parece muy interesante, pero está un poco lejos. Hola. Esto también es muy interesante. No se aplica en el caso de los esqueletos invocados. Vale. Este primer nivel entonces... Este no es muy interesante. Creo. Pero todo lo demás... Bastante. Igual me meto ahí el punto. Es que lo de alquimia me... En general, las cosas de alquimia me llaman bastante la atención. Esta la tendremos que usar sí o sí en algún momento, pero... Bueno, ya veremos. Ya veremos en qué gasto el siguiente punto. En cualquier caso, vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Iratus, Lord of the Death. Y hasta entonces, como siempre... Adiós.